Este pasado 13 de mayo la actual administración de Ricardo Villarreal, de la mano de la presidenta del TIF municipal Emilia Vega de Villarreal, echó la casa por la ventana al celebrarle a todas las madres sanmiguelenses su día. A pesar de que este festejo del Día de la Madre por parte del gobierno municipal se atrasó un par de días, este fue realizado en fin de semana con la finalidad de que la mayoría de las madres de este municipio acudieran al gran evento que se realizó en punto de las 7 de la noche en la explanada del jardín principal. Comenzaban los primeros minutos de las 7 de la noche de este pasado 13 de mayo y el centro histórico ya se encontraba abarrotado por madres que acompañados de sus hijos y esposos esperaban el momento exacto en el que iniciara el evento, donde la actual administración regalaría varios electrodomésticos a las madres que tuvieran marcado dicho premio en las rosas que les fueron dadas al ingresar al jardín principal. Posteriormente, algunas familias se quedaron al final del evento para disfrutar de un concierto que amenizó Laureano Brizuela. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Juan Pablo Fiscal informó Juana Larcón.